Marina, quiero que hagas lo que mejor sabes hacer. Abrir las piernas. Pero recuerda que eso no es sinónimo de perder la clase. Quiero que atiendas a Fausto mejor que la otra vez. Sácale una enorme sonrisa y yo te sacaré a donde tú quieras, incluyendo una joyería. ¿Y tengo que atender también al acompañante de Fausto? No. Eso que lo decida él. Él sabrá si comparte o no sus juguetes. Hay tiempo, me gustaría cambiarme para recibirlos como se merecen. Sí, sí hay tiempo. Bueno, me preparo entonces. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué tienes en esa cabecita loca? Todas las fantasías del mundo. Afrodita, eso es lo que eres tú. Pero, ¿qué pasaría si Afrodita tuviera... a Zeus, en ella? ¿Sabes? A mí me gustan las mujeres como yo. que con su femenino. Que con su femenino conquistan a los hombres. Pero que con su intelecto... los destruyen. Zeus con cuerpo de Afrodita. Así es como vamos a conquistar este país. ¿Y qué pasaría... si yo te convierto en diputada? Y tú tendrías que estar... en la Cámara. Con todo un grupo opositor. Queriendo prohibir la prostitución. ¿Qué les dirías? ¿Usted me pondría ahí? ¿Diría lo que usted me pida? No, yo quiero escuchar. ¿Qué les dirías tú? Diría que es imposible erradicar... o prohibir a la profesión más antigua que existe. Diría que cada mujer es libre... de elegir la profesión que quiera... siempre y cuando lo haga voluntariamente. Diría que al legalizar la prostitución... se protegen las garantías individuales... de las mujeres. Su derecho a recibir seguro médico... seguro social. Diría que a través de ellas... Hacienda podría recaudar. Llegó Fausto, señora. Hola, querido. Buenas tardes, Roberta. Buenas tardes. ¿Recuerdas a esta belleza? Hola. ¿Y tu acompañante? No pudo venir. Hubo un contratiempo a última hora. No, de verdad, Roberta, te lo agradezco muchísimo, pero... No, no. Bueno, no tengo antojo de Marina. Quiero algo como un platillo más tradicional. Sí. Rubí, ¿puede ser? Mira, yo no sabía que tú fueras tradicionalista. ¿Pero qué? ¿Pasó algo con Marina o qué? No, nada. ¿Por qué? No. No, no, no. Oye, yo no me acuerdo que mi contrato incluyera... una cláusula donde tú me digas con quién me encamo o qué. Ah, es que no leíste las letras chiquitas que estaban puestas, ¿verdad? Bueno, pues si no quieres estar con Marina, ¿por qué no se lo dices tú mismo? No creo que se lo tome personal, o sea. Marina. Dile a Gema que me manda Rubí a ver quién está por ahí. De verdad, yo no entiendo a los hombres. No sé por qué prefieren a Rubí teniendo una mujer como Marina. Roberta, en gusto se rompen géneros. No pasó nada. Marina, el que cualquiera no quiera acostarse contigo es porque es un imbécil. Pero que Fausto Ruiz no quiera hacerlo es porque pasó todo. Y yo quiero saberlo. Fausto es uno de los hombres más importantes de la casa. Estoy obligada a respetar su privacidad, no puedo hablar de él. Sí, Marina, pero no te equivoques. Porque yo estoy encima por cualquier cliente de esta casa. Y quiero saber qué fue lo que pasó. Digamos que estuvimos muy cerca emocionalmente. ¿Qué tan cerca? Tan cerca que Fausto llegó a pensar que era un riesgo para él. ¿Y tú puedes significar algún riesgo? ¿Cómo le haces para no enamorarte de algún cliente? Es un riesgo. Nadie puede programarse contra eso. ¿Te ha pasado? No. Si te pasa, te pierdes. ¿Y alguno se ha enamorado de ti? Estoy segura de que sí. Por eso dejó de verme. ¿Sabes? Tú me puedes ser muy útil. Porque es muy importante conocer las debilidades de nuestros aliados. Y sobre todo, si usan tacones y tienen precio fijo. ¿Qué quieres que haga? Nada, nada. Por lo pronto, nada. Pero estate lista por si acaso. ¿Por qué no me esperaste para cenar? Siempre cenamos juntos. Tenía mucha hambre con este frío, ¿no? Y aparte, pues, ya es tarde. Sí, sí, ya es tarde. ¿Quieres que le pide a alguna de las muchachas? No, no, no. Esperanza, ¿no? O Gaby. O trabajadora doméstica. Muchacha, muchacha. ¿Por qué? ¿Alguna de las trabajadoras domésticas que estamos políticamente correctos hoy o que empezó el sexenio y no me di cuenta? ¿Cómo te fue hoy, Gerardo? Bien. ¿Y a ti? Bien. También. Fíjate que descubrí que Fausto tiene una debilidad. Nos puede servir más adelante. El trabajo. Yo ya bajé la cortina por hoy. Bueno, voy a... ¿Decías de Fausto? Que tenía una debilidad. Todos tenemos una... Sí, 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 sí. ¿Sabes? Voy a pedirle a... Esperanza o a Gaby que... me haga algo de cenar. ¿Quieres algo? ¿No? ¿No? Bueno. Aquí está tu café. Bien cargado y amargo. Gracias. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ya le hablaste a mi amigo el de la galería. Ay, justamente eso es lo que quería platicar contigo. Ajá. Quiero agradecerte muchísimo la propuesta, pero no voy a poder aceptar. ¿Por? Pues porque quiero hacer las cosas por mérito propio. Ajá. Bueno, a ti no solo te gusta el café amargo, sino también la vida. Solo lo hice para facilitarte las cosas, mi hija. Yo lo sé y te lo agradezco mucho, pero ya le di vueltas y vueltas y... Y no, Roberta, esta vez sí te voy a decir que no. ¿Y qué tuvo que ver en esto Darío? ¿Cuándo has visto que un hombre interfiera en mis decisiones? No.